¿Cómo sabe usted que el aire que respira tiene buena calidad? Como van a tener buena calidad donde los parros contaminan con los gases de ellos. Definitivamente el aire de acá de Medellín no tiene muy buena calidad ya que de pronto los contaminantes de los buses y las fábricas no dejan que haya un buen aire acá en Medellín. Creo que para ser una ciudad de Medellín es como bastante puro, liviano el aire ya que he visto como que en ciertas partes hay como una especie de pulmones en las plazas, hay jardines botánicos, hay parques. Pues lo veo en el ambiente, se siente cuando uno respira pues el que es pesado por la emisión de los buses. A ver, para mí no tiene muy buena calidad porque por tanto humo de los carros, horrible. Yo opino que pues el aire, el aire en este momento, en este realidad no es de mucha calidad porque mucha contaminación con los carros. Por experiencia propia supongo que lo siente uno cuando respira, empieza a sentir por ahí que se asfixia o que no puede respirar bien supongo. Bueno, yo creo que uno identifica la calidad del aire por el smog que hay en el momento. Yo creo que principalmente es uno de los motivos por los cuales uno logra percibir que el aire está contaminado.